Bienvenidos a Ganchillo y Punto con Verónica Haque. El día de hoy quiero hacer un intento con ustedes. La idea de hacer este intento surgió después de recibir preguntas de diferentes personas diciéndome que había algunos, algunos ganchillos, algunas agujas, perdón, que estaban unidas y eran una aguja más gruesa que la otra. Y me preguntaban para qué sirven este tipo de agujas. Pues la verdad es que yo no he tejido con ellas y no he intentado hacer este tipo de chal nunca. Pero voy a intentarlo con ustedes y para eso tomé mi sistema de agujas que se pueden unir a través de una cuerda y seleccioné una aguja número 12 y una aguja número 6. Voy a tejer con la lana de Woolie Hacks Bandi y vamos a ver cómo nos queda este chal. Voy entonces a montar 20 puntos y con eso vamos a empezar a tejer. La Bendy es solamente de algodón y es una lana que tiene forma de banda. Entonces empecemos de una vez. Voy a montar los puntos sobre la aguja delgada para que me quede el borde más apretado. Voy a montar los puntos sobre la aguja delgada. ¡Suscríbete al canal! listo aquí tengo mis 20 puntos montados y voy a empezar a tejer voy a tejer todo el tiempo en puntos a la derecha vamos a ver cómo nos funciona cada vez que tenga un punto voy a pasarlo hacia la parte de atrás de la aguja para que tome el ancho completo de la aguja para que no se quede pequeño entonces si ven con mis dedos voy moviendo cada uno de los puntos hacia atrás para que tomen el ancho de la aguja grande dejamos todos los puntos a la derecha incluyendo los puntos del borde vamos a ver cómo nos queda este tipo de tejido utilizando una aguja de un tamaño y la otra aguja de otro tamaño bueno ya les dije una es 6 y la otra es 12 entonces la diferencia en tamaño es bastante grande ahora le damos la vuelta tejido y vamos a continuar con la aguja pequeña pasamos el hilo hacia atrás y empezamos a tejer puntos a la derecha creo que esto nos va a dar como resultado un chal de puntos caídos que se va a ver muy bonito eran muy famosos hace un tiempo y creo que otra vez están volviendo a aparecer y son unos chales muy muy lindos vamos a ver cómo nos va aquí con esta esta lana de bandi y también con estos dos estas dos agujas una 6 y una 12 miren lo que les digo los puntos quedan caídos quedan como alargados o podríamos llamarlo como un balcón con jardines colgantes continuamos entonces con la aguja gruesa recuerden siempre pasar cada uno de los puntos hacia la parte de atrás de la aguja donde es más gruesa ustedes mismos pueden intentar y si tienen algún resultado interesante pueden mandarme las fotos o escribirme debajo del vídeo yo siempre leo los comentarios y me pondría muy feliz de ver qué han hecho ustedes con este tipo de agujas o si ustedes saben exactamente para qué son continuamos con la aguja delgada y 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 ya que los puntos han crecido demasiado y es difícil mantenerlos sobre la aguja pero me parece que el resultado es muy bonito y y y ya terminamos volvemos a empezar con el con la aguja gruesa miren vamos alando los puntos para que se acomoden el resultado el resultado me encanta debo decir la verdad me encanta aunque sea un poco difícil para mí tejer con la aguja delgada voy a continuar un poco más y les voy a seguir mostrando qué bonito se ve lo que les decía antes es que si ustedes mantienen el tejido en la punta de la aguja el tejido no va a tener el espacio suficiente entonces siempre que tengan con la aguja gruesa pasen el tejido hacia atrás para que crezca un poco termino esta fila y les muestro así va quedando nuestro tejido me parece realmente muy muy bonito continuamos entonces con la aguja gruesa y les voy a mostrar el ejemplo de lo que pasa si tejen en la punta de la aguja siempre pasenlo hacia atrás si ustedes lo mantienen en la punta de la aguja el tejido no va a crecer lo suficiente miren de esta forma el tejido siempre va tomando un tamaño más grande pero si se queda aquí miren el tejido no va a crecer el tejido no va a crecer y esto está mal porque luego entonces ahí se va a enredar todo el hilo entonces siempre tienen que pasarlo hacia atrás para que tome todo el ancho de la aguja grande y aquí les muestro así nos queda el tejido así nos queda el tejido de prueba que tenemos hasta la próxima espero que les haya gustado el resultado y nuestro experimento del día de hoy a mi me parece que quedó muy bonito y ustedes pueden escribirme en los comentarios como les parece gracias por ver ganchillo y punto con veronica hack si quieren ver más videos de tejido pueden encontrarlos en nuestro canal hasta la próxima